Hay veces que no sabemos exactamente qué color de zapato debemos usar conforme a los colores de la vestimenta en general es que hay que combinarlos con el color del pantalón y no está no tiene tanta ciencia no es tan difícil es relativamente es relativamente fácil mire si su pantalón es negro o gris sus zapatos tienen que ser negros es como mejor funcionan particularmente en el negro con negro a veces el gris con algún tono de café podría funcionar pero a veces hay que saberlos mezclar muy bien si el pantalón es blanco o khaki o azul caben perfectamente los zapatos azules y es la única forma en que un zapato azul va a mezclar bien con un color de pantalón cuando el pantalón es azul marino o beige o khaki también van perfectamente los pantalones cafés como dijimos hace rato el color café y particularmente el café miel el café claro es un color ideal para mezclar con los con los colores de los pantalones funciona muy bien calza muy bien se armoniza perfectamente eso no tenga usted problema y por último bueno pues de los tenis blancos porque sabe usted que hoy por hoy el tenis a su bien ha venido a suplir a los zapatos en todos los ámbitos en todos los tiempos y en todas las ocasiones de manera que si usted quiere usar tenis blancos hoy por hoy las normas de etiqueta lo han validado como bueno y el tenis blanco va con todo incluso hay que se los pone con traje lo cual parece un poco incongruente la mera verdad yo personalmente creo que no usaría un traje con respecto con tenis por buenos que fueran los tenis o por bonitos que se vieran creo que no vaya tal vez tal vez con una chamarra tal vez con un suéter pero nunca un traje completo incluso con corbata y encima unos tenis pues no no creo que no creo que sea la mejor combinación pero bueno ahí sí como dijo luis java susto pues cada quien su vida pero el estilo es el estilo y el estilo tiene sus normas y una de las normas es justamente esa y le voy a decir algo más si usted quiere ponerse unos tenis procure que no sean unos tenis atléticos que sean unos tenis de calle que sean unos tenis de vestir porque sería un error si ya es un error relativo usar tenis con ropa de vestir pues sería un franco desacato usar tenis atléticos como de jugar a basquetbol con un traje este es su canal de estilocracia y recuerde que el estilo no es algo con lo que se nace es algo que se aprende con el tiempo y en el camino